Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro, es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Feliz día de San Valentín, les desea TV Oro